Qué importante es hablar de la universidad pública y de los beneficios que eso trae al país, a toda la Argentina, sobre todo en estos tiempos de año electoral y donde todo se empieza a debatir cuestiones que parecían ya saldadas. Para hablar sobre esto está del otro lado Marcelo Abba, él es rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. Gracias Marcelo por estar del otro lado. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Marcelo, comenzando con esto que yo estaba haciendo de referencia, la universidad pública, el modelo de universidad pública, por suerte ya tan instalado que tenemos en la Argentina y que hoy de alguna manera se pone en debate en este proceso electoral. Quiero conocer tu opinión. Sí, claramente y en eso los rectores habíamos pedido que los candidatos se expresaran sobre el modelo de educación pública y el modelo de universidad que propiciaban en caso de ser electo y claramente comienzan a aparecer algunas apreciaciones que indican que el modelo del cual estamos tan orgullosos con el cual hemos llegado a tener el desarrollo que hoy tiene la universidad pública argentina no es compartido por todos los candidatos y lógicamente eso nos pone en una situación de alerta. Claro, lógico, porque ¿qué implicaría, para decirlo claramente y que lo escuche quien está del otro lado, otro tipo de modelos como por ejemplo el que plantea Javier Milei en este proceso electoral y que le saca todo tipo de presupuesto a las universidades, por ende, de alguna manera, abolir la universidad pública? Bueno, en principio como consecuencia más directa la dificultad de acceso para quienes hoy, gracias a una universidad pública no arancelada, tienen la posibilidad de tener en muchísimos casos como primera generación acceso a un estudio universitario y a partir de allí una posibilidad de una vida mejor. Pero después no podemos parar o escindir lo que sería ir contra la universidad pública de lo que significa para la sociedad. Todas las acciones que la universidad desarrolla, algo que quedó muy claro durante la pandemia pero que sigue vigente día a día que es la universidad trabajando en conjunto con su sociedad buscando soluciones, buscando alternativas, buscando innovación, investigando para ir hacia nuevos horizontes eso quedaría reservado, entendemos a los privados y dejaría de ser de acceso para el resto de la sociedad realmente sería un retroceso de muchos años en nuestra realidad nacional. Saludarte y te quería también preguntar en línea con eso, ustedes en particular tienen, me han comentado que tienen un desarrollo muy importante en la informática. No, estoy escuchando. Ah, ¿no me estás escuchando? A ver ahí. A ver Marcelo, ¿a mí sí me estás escuchando? Ahí sí, ahí sí. Claro. Bueno, ahora que lo solucionamos, lo de Sole, mientras te traslado su pregunta. Ella hablaba de un desarrollo en informática que tiene muy avanzado ahí en la universidad. Sí, así es. Entre las muchas disciplinas en las cuales nuestra universidad se ha ido fortaleciendo a través de los años, la informática es una de las que ha tenido un gran avance en su facultad de ciencias exactas y en varios de sus grupos y en particular en uno de ellos que es el PLADEMA y ese avance ha tenido un primer impacto a nivel local donde se ha desarrollado un clúster informático con muchas empresas desde pequeñas a multinacionales que se han afincado en la ciudad a partir de la generación de graduados que la universidad ha aportado. Pero más recientemente además, esos grupos que se han formado dentro de la universidad han ido ganando terreno y hoy están dando respuestas a necesidades no solo de empresas privadas sino también del propio Estado, por ejemplo, los desarrollos para educación del CINED y el sistema de seguimiento de los estudiantes en las escuelas, el caso de la historia de salud integrada que tanto Salud de Nación, en el caso nuestro en Provincia de Buenos Aires, están adoptando para llevar la historia clínica de todos los argentinos, digamos, son desarrollos y solo por nombrar algunos, son desarrollos todo lo que tiene que ver con simulación, simulación de conducción, simulación de muchos aspectos, actualmente se está financiando la finalización de un mamógrafo muy particular, digamos, hay todo un desarrollo alrededor de la informática que nos posiciona muy bien, tanto a nivel privado como a nivel estatal. Sí, perfecto Marcelo, entonces era real, ¿ahí me escuchás? ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Bueno, qué bueno, me han informado bien entonces porque me han hablado de la mini Silicon Valley así que me alegro que lo podamos contar en este espacio porque es con inversión del Estado y cuando nos preguntamos para qué sirve la ciencia y financiar la ciencia, este es uno de los ejemplos. Y también te quería preguntar el impacto además que tiene la universidad en el territorio que es algo que solemos acá preguntar bastante, porque también conozco gente que trabaja por ejemplo en Abra TV, en el medio que tienen, ¿no? Porque tiene un medio la universidad donde llega la sociedad de esa manera, ¿nos podés contar un poquito? Sí, sí. Digamos, cuando hablamos de inserción, nuestra universidad es una universidad regional que tiene sedes en Tandil, en Azul, en Olavarría y una subsede en Necochequequén, por lo tanto nuestra área de influencia es bastante amplia y en todas esas sedes tenemos como premisa fundamental estar en contacto permanente con la sociedad de muchas maneras, con puntos de extensión territorial, trabajando con las ONG. Hoy acabamos de anunciar en el Consejo Superior la organización de un programa de fortalecimiento de las ONG, es decir, de darle herramientas a las ONG para que tengan capacidad propia de crecimiento. Todo eso es posible porque la universidad pública tiene esa capacidad de poder llegar a la sociedad. Sin duda. Marcelo, gracias por este tiempo, de verdad. Hay un contrario. Y bueno, ojalá podamos seguir con este modelo, ¿no? Que es lo que todos esperamos. Ojalá, es el deseo nuestro que podamos seguir trabajando de esta manera y creo que independientemente de cómo resulte el voto de la gente, termina siempre habiendo una muy buena ponderación de la universidad pública, así que nosotros tenemos que llegar a toda la población mostrando lo que la universidad pública significa para el país. Gracias. Muchas gracias a ustedes.